Bueno y la propuesta de la administración del presidente Donald Trump que obligaría a meseros y otros empleados a no quedarse con todas sus propinas tiene bastante preocupados a muchos trabajadores que viven de esta ganancia adicional que son casi todos. Y bueno, cómo no. Así que vamos con Claudia Carrera quien tiene todos los detalles y además las reacciones. Adelante Claudia, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal Priscila? Jennifer, esta propuesta busca revertir de alguna manera un reglamento federal impuesta anteriormente por el gobierno del expresidente Barack Obama, el cual indica que las propinas son únicamente propiedad de quienes la ganan. Se trata de una medida impuesta por la administración del presidente Donald Trump que obligaría a los empleados de restaurantes como meseros y bartenders a entregar sus propinas a los dueños para luego ser dividida con empleados que no tienen un contacto directo con el público, como cocineros, lavaplatos o los que limpian las mesas. No es posible que yo trabaje todo el día de las 9 a las 5 y lo que me den el tiempo y tengo que compartirlos con todos, pues para mí no es justo eso. Sin embargo, para Ángel quien es lavaplatos no le molesta la idea. Porque no hacemos tanto dinero aquí en las cocinas, sí, sí me gusta la idea. Ante este posible reglamento, el Departamento del Trabajo publicó en un comunicado que esto sería algo más justo para los empleados y así evitaría una diferencia salarial entre trabajadores. Sin embargo, esto ha desatado protestas y preocupación, razón por la que el lunes 17 estados del país, incluyendo California, enviaron una carta de oposición al Departamento del Trabajo. El procurador de California, Javier Becerra, indicó que la acción de esta propuesta contradice las expectativas conocidas por siglos entre empleados y clientes cuando se trata de dar propinas, crear un conflicto con muchas leyes salariales estatales de protección y causar confusión. Más importante aún, perjudicaría a empleados de bajos salarios que reciben propinas y no pueden darse el lujo de subsidiar a sus empleadores. Sin embargo, expertos creen que aunque esta propuesta tienen sus pros y cons, sería cuestión de llegar a un acuerdo entre los meseros, cocineros y el resto de los empleados. Ellos también, si les preguntamos a ellos, ellos también dicen, bueno, es que yo también pongo mi granito de arena, si la comida no está deliciosa, el cliente no regresa por mejor servicio que tengas. Entonces, tienen cierto punto también, me parece que debe someterse un tanto más a una discusión, incluyendo todas esas personas. Por otro lado, un análisis por el Instituto de Política Económica reveló que se estima que los empleadores se quedarían con 5.8 mil millones en propinas que generalmente hubiera quedado en manos de los trabajadores. Y según un estudio, los meseros conforman el 62% de los empleados que reciben propinas aquí en el país, lo que significa que serían muchos los afectados. En vivo desde Glendale, Claudia Carrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Claudia, por la información, sobre todo en los casos en los que depende la simpatía o el buen servicio, en donde te den un poco más de propina, ¿no?